Las escuelas de Beijing han empezado a reabrir sus puertas una vez China ha conseguido controlar y frenar los brotes de COVID-19. CGTN visitó una escuela que ya ha dado la bienvenida a sus alumnos. La vida de estos no ha vuelto del todo a la normalidad. Es el primer día de escuela para estos estudiantes del primer grado de primaria en Beijing. Para muchos padres, madres y alumnos es un día emocionante, pero para algunos la separación aún provoca ciertas reticencias. Estoy muy feliz y emocionada. Me gusta mucho nadar y lo puedo hacer en la escuela. También espero que empiecen las clases de piano, de arte y de cultura. Algunos familiares respiran aliviados. He estado en casa con mis dos nietos durante ocho meses. Ha sido duro tener que guiarles a través de la enseñanza en línea. Mi nieto incluso se reía de mí. Me decía, si la escuela no empieza pronto, mi abuela se va a volver loca. Como padres hemos estado bastante angustiados, esperando que nuestros hijos pudieran volver a la escuela y recibir una educación más sistemática. Todos tenemos que trabajar y no tenemos mucho tiempo para supervisarlos. Esperaba que mi hijo pudiese volver pronto a la escuela para aprender a adaptarse y a integrarse en la sociedad. La escuela toma la temperatura a los alumnos dos veces, una manualmente en la entrada, otra mediante un escáner de temperatura recientemente instalado. Padres y madres no pueden acceder al complejo escolar. En abril, cuando reabrimos por primera vez, los alumnos de primera a tercer grado y del jardín de infancia no volvieron. Por eso esta vez hemos preparado lavabos especiales y materiales protectores para los más pequeños y les guiamos para que aprendan a protegerse por sí mismos. Supervisamos la tarjeta de viajes de 14 días de alumnos y profesores antes de que vuelvan a la escuela. Esto nos permite garantizar que no viajan a regiones de alto riesgo y que pasan los protocolos adecuados de cuarentena si es necesario. Tomamos medidas más estrictas para los profesores. Cada día controlamos su QR de salud. La directora Liu asegura que está sorprendida por la rapidez con la que los niños se han adaptado a las clases en línea y en persona. Apenas ha habido reparos a retomar las clases físicas. Ahora puedo jugar con otros niños, ver a mis profesores y hacer nuevos amigos. Quiero aprender sobre ciencia experimental y hacer pequeños robots. Una vez regresen todos los alumnos y profesores, la escuela Haití acogerá a cerca de 4.000 personas. La directora Liu afirma que el tamaño del complejo la tranquiliza y añade que el centro garantizará que los estudiantes de diferentes grados no se crucen. Pese a ello, es consciente de los retos. El otoño y el invierno se acercan y con ellos la temporada de resfriados. La directora Liu reitera que prevenir un brote de COVID-19 seguirá siendo la prioridad de la escuela. CQTN en español. CQTN en español.